Oigan, vamos a... Antes que nadie y mejor que cualquiera, les informamos que Ninel Conde no pudo convivir con su hijo Emanuel en su cumpleaños. Por cierto, dicen que Ninel se casa este miércoles. Yo no sé si es cierto, pero ¿saben quién sí fue requerido a la fiesta del pequeño? El payasito Cepillín. Luego de que se diera a conocer que Cepillín amenizó la fiesta de cumpleaños del hijo de Ninel Conde, Giovanni Medina, el payasito reveló cómo fue el acercamiento para llevarle diversión a Emanuel. Es la segunda fiesta que voy, ¿eh? O sea, fuimos cuando cumplió cinco años, mis hijos Cepi, Frank y yo, cuando cumplió cinco. Y les gustó tanto, nos hicimos amigos con Giovanni y pasó un año y nos volvió a contratar. Y allí estuvimos, el año pasado pensaba Giovanni con Ninel y este año estaba Giovanni sin nadie. Ni una novia, siquiera, ya ves que ni el siguiente no novia, pues ella, ni una novia. Compartió cómo vio emocionalmente al pequeño. Lleva varios meses sin ver a su madre. Feliz de la vida, y te lo voy a poner rápido. ¿Qué niño o niña no espera durante 365 días que llegue su día de cumpleaños? Es como preguntarle a un niño, oye, ¿extrañas tu escuela? Y te va a decir, extraño a mis amiguitos, esto es igual. Entonces imagínate que va a ser un año, llegan los niños, llegan los regalos, tiene el pastel, tiene todo, pues es su fiesta. Entonces yo lo vi súper, súper, súper contento. Giovanni señaló en repetidas ocasiones que no dejaba que Ninel viera a su hijo por el tema de la pandemia. Sin embargo, en esta reunión acudieron varias personas. Eso es mentira, eso es mentira. Igualmente cuando llegamos a la casa también pasas como los tapetes que se ponen y todo ese rollo, nos chocaron temperatura, etc. Sí hemos platicado, porque nos ha hecho el favor de darnos la amistad, de que Ninel a la hora que quiere puede ir a ver a su hijo. No como en otros matrimonios que cuando se separan no dejan ver a Marjorie y a Julián, porque si no, aquí no, si no va es porque no quiere. Pero ella puede ir a ver a su hijo a la hora que quiera, esto es lo que me ha dicho Giovanni. Bueno, y Ninel, no me ha tocado verla, no me ha tocado verla y a la hora que la vea, pues le voy a dar fotos que tengo con el niño. Sí, tengo fotos. ¿Y se las haría esas fotos? ¿A ella? Claro, claro, usted es su hijo. Yo la quiero mucho. Qué lastiguen, pero estoy seguro que se van a arreglar. No como esposo, porque eso ya se rompió. Pero sí como papá y mamá de un niño maravilloso. Me encontré a Cepillín ayer. Fui a ver a los Champions of the Magic. Ok, ok. Y iba con su señor esposo y con su nieto. Entonces le digo, Ricardo, Cepillín. Entonces ella me dice, contigo quiero hablar, a ver, ven. Entonces yo la semana pasada dije, uy, qué padre regalo. Haberle llevado a Cepillín a un niño. Se dice que ni lo conocen. Esta edad, ¿quién va a conocer? Yo creía en esta época no conocen a Cepillín. Ni los niños. Entonces me dice, a ver, Gustavo, tengo un millón y medio, no sé qué. Y los niños, claro que me conocen. Bueno, está bien Cepillín. Y después me dice Cepillín. Y a ver, tú dices que cómo me atrevo a decir yo que Luis Miguel le manda dinero a su mamá. Sí te la jalaste, Cepillín. Dice, a ver, ¿por qué un músico de Luis Miguel me dijo, es que Luis Miguel le manda dinero a su mamá? O sea, no le ganas a Cepillín. Pero es que erró la carrera, porque en verdad es bien chismoso el Cepillín, para todos tiene. Es como la Carmelita Salinas versión, hombre. De todo opina, de todo sabe, de todo chismea, está bueno. Imagínate, ¿por qué nos reunimos a los tres? Yo digo que estaría bueno. A los tres, a Carmelita Salinas, a Cepillín y a Sergio Mayer. No, güey. Ya ves que Sergio Mayer es el nuevo Carmelito Salinas, el nuevo Cepillín. Yo creo que estaría muy bueno eso. ¿Cómo opinan de todo? A todos vosotros. Peñurca. No, Peñurca es muy chistoso. Resuelven todo. Ay, ellos también. Cepillín también es chistoso. No, Cepillín es mi amigo. Pero es pesadón de repente, el Cepillín. Sí, sí, sí. Pero bien. Y es simpático por eso. ¿Y Mayer? No, ese no, yo lo defiendo. ¿Por qué? Es amigo mío, en verdad. Es buena persona. O sea, bueno, conmigo. A ver, dime qué ha resuelto. A ver, dime qué ha resuelto. O sea, luchó por lo de... Lo de José José no resolvió nada. Pero el trato de ir... Los de comisos no lo resolvió. Pero no fue cosa de... Lo de Javier Ortiz. O sea, nomás anda ahí de metiche. No, ahí sí lo apoyó. Ahí sí lo apoyó. Anda de metiche resolviendo las cosas. No, ahí sí le dolió un buen. En verdad, sí le dolió un buen y sí eran muy amigos. Sí eran muy amigos, pero nomás va... Pues que tú no puedes resolver la... O sea, imagínate, si alguien se queda pobre y porque se quedó pobre, a todos los que se queden pobres los tienes que ayudar, pues no, tú tienes la mano. La filosofía del gobierno de ahorita. No, pero bueno, tú tienes que apoyar a la gente. Se pasa a hacerse publicidad, que es que lo va a hacer, o sea, digo, ya que sea el secretario de Cultura de la Cámara de Diputados, ¿en qué país estamos viviendo? Yo digo que regresamos Cepillín. Vamos a temas más amables. Cepillín, pero tú muy bien con tanta declaración. Gracias, amigo. Gracias por la información, Cepillín. Tenemos informante oculto. Yo les quiero a lo mejor contar otra cosa, ¿no? Vámonos ya. Por otro lado, al ser parte del elenco de Cuarentenorio Cómico, hablando de él, Payasito de la Tele compartió su opinión referente a Aileen Mujica y el supuesto secuestro express que sufrió. A ver qué dijo ahora sí Cepillín. Cepillín, excompañero y amigo de Aileen Mujica, opinó sobre la controversia que generó la actriz, luego de que asegurara había sufrido un secuestro express, motivo por el cual no estaría dos semanas en la obra El Cuarentenorio. Muchos pusieron en duda tal versión. Pues ya ni sé qué creer, oye. Ella, como artista, es una mujer a todo dar, como compañera, es una mujer a todo dar. Y si a alguien le sorprendió fue a mí, que de repente ella anuncia, ahora, en el programa que tengo voy a decir qué me pasó de un secuestro allá en México. Y pues te da cosita, ¿no?, que diga eso. Luego ya viene la duda de a qué horas, cómo, pues a qué horas se levantó, a qué horas tomó el taxi, platicó que caminó dos cuadras con cuatro o cinco maletas, pues está canijo caminar dos cuadras como con cuatro o cinco maletas. O sea, viene la onda de la duda si fue o no fue cierto. A pesar de que Ailín había externado que no tenía ánimos de trabajar luego de vivir este fuerte suceso, de inmediato se sumó como conductor en un programa de televisión en los Estados Unidos. La versión del secuestro quedó aún más en duda. La única que se mete en una bronca es ella, porque si es mentira, tú sabes que ya ahorita la Ciudad de México está toda llena de cámaras, te siguen un carro, pero de papá, checan el horario donde ella caminó, donde ella se subió y se dan cuenta si fue a un cajero o a otro cajero en su mismo tarjeta, se sabe lo que retiró. O sea, hay dudas. Cepillin utilizó nuestro espacio para enviarle un mensaje contundente a la cubana. Con todo respeto se lo dejo a Dios y a ella. Lo que sí me da cosita, y se lo digo de todo corazón a Ailín, es habla mujer, al instante, cuando pasa eso, habla, por más nerviosa que te sientas, habla. Que tenías 11 compañeros del Tenorio, del Cuarentenorio incluyéndome, y tenías un productor llamado Alejandro Gó, como para haber dicho, señor, me acaban de asaltar, estoy muy nerviosa, tengo miedo. Yo pienso que la falta de respeto fue más que nada para quien la contrató. O sea, yo como compañero, pues sí me da cosita porque es muy buena ella, muy noble, muy a todo dar. ¿Qué tal? Yo creo que a todas luces no la asaltaron. Yo creo. Digo. Pero como por qué, o sea, ¿por qué habría de inventarlo? O sea, tan fácil que es decir, ¿sabes qué? No quiero trabajar contigo, me surgió una nueva oportunidad. Porque le llegó, entiendo, una oportunidad de sueltar la sopa. Ailín nadie le ha regalado nada. Ella tiene que mantener a sus hijos, vive solo en Miami, entonces, y se aventó mucho tiempo sin ganar ni un peso en toda la cuarentena, andaba haciendo cursos y ese tipo de cosas. Entonces le llega la oportunidad de este programa, de estar todos los días, seguramente le dan un sueldo decoroso, entonces yo creo que ella se enredó solita y dice, fíjate, es que el señor iba manejando, se voltea y me pone una navaja en medio de las piernas. ¿Cómo se voltea y le pone una navaja en medio de las piernas? Y después, si llevas maletas, llevas cosas valiosas, le dejo las maletas. Y después de eso, si llevas un teléfono celular, es lo primero que agarra un ratero, el teléfono celular, después el pasaporte, la visa, las maletas, la ropa, todo. Y tan fácil agarrarlo, ya dejé el C5, yo no sé si el C5, simplemente dice que le llevaron a dos cajeros, en los cajeros hay cámaras, entonces ves quién es el asaltante y lo agarras, creo yo. Bueno, eso para agarrarlo, por lo menos lo ves, por lo menos ves la... Por lo menos puedes comprobar que sea cierta la versión, en este caso, de Aileen, ¿no? Y ella no quiere levantar acta, no nada, porque tiene miedo, y que su papá le dijo, ya no te vas a México, entonces le quitó el pasaporte, entonces no se lo quitó el ladrón, pero sí su papá. Es que eso es lo que precisamente hace dudar a la gente acerca de la versión de Aileen Mujica, ¿no? Pero...